Nunca voy a negar Que de ti me tragué demasiado Ni tampoco que tú Fuiste la mujer que tanto quise Te voy a confesar Y te juro que ya no te amo Pa' qué hacernos más daño Si en la vida ya fue lo que fue Pa' qué hacernos más daño Si en la vida ya fue lo que fue Ay, yo te di mi mundo Yo te entregué todo Te di mi palabra de hoy hasta mi vida Yo jamás pensé que me dejara solo Y hoy todo se termina Aquí en mi corazón quedó una mancha negra Desde que te fuiste no se me ha borrado Yo quedé tirado mi prenda cualquiera Yo no estoy a tu lado A ti te di toda mi vida Y confundido me has dejado Pero me saqué este guayabo No tengo guayabo No tengo guayabo Coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Y coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Tú coge por tu lado mi amor Mi felicidad no depende de ti ¡Ay! 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 Fue muy duro pa' mí No tenerte paciente conmigo Y esa foto de amor Que yo tengo me conmueve el alma Yo he sufrido por ti Y también he soñado contigo Pero también te olvido Resignado que ya te perdí Pero también te olvido Resignado que ya te perdí Y yo sé que en el fondo todavía me quieres Porque como yo sé que nadie te ha amado Yo juro que todavía por mí te mueres Y eso está comprobado ¡Ay! Tú no te imaginas lo que yo he sufrido También he llorado como lo hace un hombre Esta despedida fue mi peor castigo No me siento conforme A ti te di toda mi vida Y confundido me has dejado Pero me saqué este guayabo No tengo guayabo No tengo guayabo Coge por tu lado Yo cojo por el mío Que hagamos de cuenta Que no pasó nada Coge por tu lado Yo cojo por el mío Que hagamos de cuenta Que no pasó nada Oh, 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 oh O, oh, 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 oh... Gracias por ver el video.